como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre la embriaguez y el crimen que ahora prevalecen han sido predichos por el mismo salvador estamos viviendo en los días finales de la historia de esta tierra es un tiempo solemnísimo todo señala la pronta venida de nuestro señor